Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Llora cantando, llora, llora mi corazón Baúl, te lo recuerdo Llora cantando, llora, llora mi corazón Baúl, te lo recuerdo Como las aves en los ramales lloran cantando amor Como las aves en los ramales lloran cantando amor Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo